Triste y solitario Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Y por toda la carretera nacional Hasta Montemorelos Correle, correle Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Más ella no me abrió Gracias por ver el video.